¡Es increíble! Yo he preparado, desafío es prácticamente lo mismo Y les explico todo lo que tengáis que saber Porque tuve que dejar el vídeo grabado Porque me voy desde este viernes hasta el lunes Entonces hasta el lunes no vuelvo a casita, ¿vale? El fin de semana, tampoco es mucho Tampoco es mucho, no me voy una semana, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué mazo vamos a usar? Primero que nada lo voy a traer tres mazos El primer mazo que voy a usar es un sabuesillo Que está muy, muy de moda, ¿vale? El sabueso está bastante, bastante roto Que con globito, con rayo, ¿vale? Es un mazo que va bastante bien Vamos a probarlo en partida, vamos a explicarlo en partida Sobre todo, siempre hay que explicarlo en partida Chavales, para que lo veáis bastante, bastante bien Cuidado con los dragones infernales, ¿vale? No hagáis pushes con globo y sabueso Que sepáis que no podéis tirar rayo Y que tenga dragóncito, dragóncito infernal Eso sí, como lleve, de verdad Como lleve, ¿vallesta? No me lo puedo creer, ¿vale? Vale, 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 bien No lleve vallesta Vallesta es un counter muy claro en sabueso, ¿vale? Por eso lo dije Entonces, es muy complicado de ganar Entonces, vamos a tirar la piedra por la parte de aquí Que ya veréis que nos viene bastante bien Y no me digas que se me fue un... Tiramos por la parte de aquí, ¿vale? Tiramos unas flechitas Vale, tiramos unas flechitas Grande canario La verdad es que, ¿qué? Pero se me fue un cuadrado A ver, yo creo que Tampoco hace falta nombrarlo mucho Porque yo creo que se nota, ¿verdad? Que se me ha ido un cuadrado Por cierto, las flechas vienen muy bien para el clon Es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Y sobre todo los warriors La verdad me encanta que los warriors Como que peguen de tan lejos, ¿verdad? O sea, como que Tienen como el esto así de lejos Y contra valqueras cosas así Van bastante bien Yo creo que es una de las cartas Más influyentes que hay Ya sabéis lo que hay que hacer Con este tipo de mazos, ¿vale? No creo que llevedrán un sitio infernal Así que vamos a tirar sabuesillo Desde la parte de detrás, ¿vale? Y con ahí mismo un globo Si me quiere presionar Que me presione Allá él, ¿sabes? Entonces No viene con una brujita Para que empiece a crear un par de bats La verdad es buena idea Pero con los esbirros Podemos pararlo bastante, bastante bien Ahora sí Podemos tirar una lápida decente Que no sea nada lamentable Y con unos esbirritos Yo creo que ya conseguiremos Parar lo que viene siendo la brujita Y todo eso Nos tiene fantasma también Así que cuidado Con todo esto lo pararemos bien Diría yo Entonces nos tiramos una descarga La verdad es un poquito lamentable Las cosas son como son Y ahora Ya veis que el golem Va a morir Entonces vamos a tirar esto Por la parte de aquí Y sobre todo Vamos a preparar las flechitas Porque ya veis Que están las arqueritas esas Que son unas pesadas Tiramos flechitas por aquí Y así no se nos complica Aseguramos la torre Eso sí Sí, clemosla Por si acaso Vengan Es que se lo Por cierto Recomendad usar flechas En los desafíos Porque te van a venir Con mucho lavaclones El lavaclones Está muy de moda Ahora mismo Así que mucho cuidado Ñu La lápida es esa Madre mía Vale, vamos a tirar Este sabuesillo Y sobre todo A la bruja nocturna Ya sabes que cuando muere No crea bats Entonces Desde lo antes posible Tú ias aquí Y tú le tiras un rayo Sé que te gastas Mucho el exil Pero ya deja de crear bats Y no tiene tanto peso El ataque del rival Vale Entonces tiramos esto No me esperé Sobre todo Que tuviera Que tuviera eso Tiramos unas flechitas También les digo Por la parte de aquí Nos tira la invisibilidad Que en ningún problema Mientras nosotros Paremos el golem Sinceramente contento Encima Al contraataque Podemos tirar un sabuesillo Tal que así Miren el recluta Que va a ir de travieso Y vale Si queda la reina por ahí Te queda poquito tiempo No debería de tener tiempo Para ganarnos la partida Entonces tiramos el verito Por la parte de aquí Tiramos mega minions Por la parte de allá Y tenemos flechas Por la parte de aquí Juegamos una partida Con cada mazo Vale Y serán en total Unas tres partidas El siguiente está por aquí Y además me diréis ¿Por qué no juegas más partidas Y solo tres? Porque a ver Si es lo del torno mundial Al final lo que a ustedes Les interesa Es el mazo Es ver como se juega Y ya está Y me da pena No poder jugar el torno mundial Y mostrarles más partidas Porque ya sé que me gusta Jugar ya cinco O incluso a veces He jugado hasta seis partidas Así que prefiero simplemente eso Enseñar el mazo Decirle Este es el mazo Se juega así Una partida Y al otro mazo Entonces no distraigo Porque es gran desafío Si fue el torno mundial Que es lo que queréis ver Claramente Gigante eléctrico Ya sabéis que es una carta Que siempre va bien Si no tienes manos Si juegas así Con los codos Chavales Uy Que le doy a la tablet Si juegas con los codos Este es tu mazo Te va a venir súper bien Porque simplemente Tú tiras el gigantito eléctrico Y ya La verdad Es que sobre todo He empezado el tema De estar quedando el rato El deck Pero bueno Tira el gigantito eléctrico Y que todo se acumule ahí Y ya estaría Vale Entonces vamos a esperar Vamos a tirarle un tornado Por la parte de aquí Tiramos el tornadito Que ya sabéis que si lo tenemos Aquí en el medio Un esqueleto va a la torre Y así activamos la torrecita Vale Ya sabéis Aprenderos tips de tornado Porque muchas veces Es muy importante Vale Nos tira el mortero ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando ves una estructura Vale Es muy importante hacer una cosa Tira el gigantito eléctrico Lo más El mayor counter Literalmente Que tiene el gigantito eléctrico Es el tema de las estructuras O sea es súper súper pesado Ese tema Vale Entonces vamos a tirar Projita madre Por la parte de aquí Porque vamos a empezar A crear cerditos Lo cual va a estar Bastante bastante bien Y si el tipo este Crea el cementerio La verdad No le va a rentar Para absolutamente nada Porque el gigantito eléctrico Con la misma Va a matar a todos Entonces igualmente Miren la horda de esbirros Que se va a ir toda Para su casa Literalmente Se va a ir para su casa Y como veis El tipo este Lo vamos a conseguir Matar ahora Y el gigante eléctrico Con un minuto de vida La cantidad De daño Que hace A mi opinión La absoluta O sea no tiene Ningún tipo de sentido Entonces ¿Qué hacemos por aquí? Primero Reinita arquera El rival No sé por qué Me está tirando cartas Con prácticamente Cero de elixir O sea no tiene Ningún sentido Entonces Literalmente Me está tirando cartas Con cero de elixir Tiramos esto por la parte de aquí Y desde que podamos Vale Tiramos eso La parte del medio Tenemos dos torres activas Nos tiró la estructura Lo que les dije Desde el momento Que tú tengas El gigante eléctrico Que te tiran La estructura No la tengas Tú lo tiras Y a menos que tenga Barbos de élite Especa O cosas por el estilo Que ya sabes Si lo llevo o no A arrepentar torres O al menos hace mucho daño Ves que ahora va a llegar esto Si me tiro una horda de esbirros La verdad Tiene menos futuro Que yo que sé ¿Qué sabes? Entonces Como veis Tiramos eso Vamos a tirar una brujita madre A ese barril esquelético Ya veis que lo vamos a matar Y sobre todo Vamos a tirar un par de polquitos Como veis Por la parte de ahí Y ya no habría ningún problema Como veis No hemos hecho nada Simplemente Ah que ya tiró la estructura Venga Y tira lo otro ¿Sabes? Entonces Tiramos reñita arquera Por la parte de aquí Y sobre todo Vamos a tirar príncipe oscuro Por la parte de acá Y vamos a tirar Un tornadito por aquí Para que no se nos complique Con el tipo este raro Tirando ahí esqueletos Yo que sé Me se lo está del alma Tiramos creativos Por la parte del medio Y tiramos sobre todo Una jaulita del forzudo Por la parte de aquí ¿Vale? Para que se distraiga Tarda un poquito Para que manté antes Los esqueletillos Y ya Tiramos por aquí Una brujita madre Y ya no debería complicárselos La cosa Absolutamente Nada Si decide tirar un cementerio Pues que lo diré Nosotros tenemos aquí Nuestro gigante eléctrico Que si tira el cementerio Pues va a cubrir Prácticamente todo O sea Lo va a matar Prácticamente todo Entonces Si no le gusta El esqueleto ese raro Ya sabéis Lo que tenéis que usar Entonces Ahí va nuestro principito oscuro Que hace un gesto Un poquito raro La verdad Tiramos rinita por aquí Mira Que bonito Que bonito Es cuando te tiene un ejercito Escreto Y empieza como a hacer Bum 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 Bumza Reventando todo ¿Sabes? Entonces Creamos ahí unos polquitos Y ya prácticamente Sería partida Ya sabéis que los rayos Son un poquito Para matar las estructuras Pero en esta partida En especial Las uso un poquito mal Canarios Que solo usas rayos En tus mazos Pues claro Claro El rayo es meta En competitivo O por lo menos En lo otro Si queréis cambiar El rayo Por una bola de fuego Por un veneno O tal Podéis cambiarlo Sin ningún problema Excepto el gigante eléctrico Ahí no me la jugaría ¿Vale? En todo lo demás Si puedes hacerlo Primero Usa rayos Luego Agradeceme De verdad Chavales Usen rayos Porque te van a venir Con una cantidad De reinas arqueras En lader No En lader Pues claro Estás ahí En tus 6000 copas Contra un nivel 13 Bueno Igualmente Te van a venir Con reinas arqueras Pero no la van a tener Máximo Es bastante complicado Tenerlo al día de hoy Entonces Ahí Aquí te van a venir Con reinas arqueras Y todo eso Así que ten mucho cuidado Tú utilizas el rayito Que te va a venir Bastante bien Sobre todo Con este tipo de mazos Con estos tres A día de hoy Y sobre todo Te van a venir Con rayos Prepara tus mazos Que no sean muy Debris Contra rayos Porque los va a necesitar Entonces Tiramos fantasmita Por la parte de aquí Nos viene Con ese sabueso Y no tenemos Prácticamente El rayo Por aquí Entonces Bueno Tiramos la brujita Madre A ver que onda Con la bruja Y nos tira Yo creo que un dragón infernal Algo así Duende colón Es que me perdió Aquí del meta Vale Esperamos 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 Tiramos esto Por la parte de aquí Y podemos haber tirado No sabía que los íbamos A ciclar dentro de poco Madre mía Que lava clon Más lamentable Digo Que clon más lamentable Me han tirado Os acordáis que os lo dije ¿No? Lava clon Que va a venir tal Es muy meta Chavales Cuidado con los lava clon Hacemos la habilidad Para matar a todos los raris Que no se nos complique Para nada las cosas Y como veis Hemos hecho un push En el cual le hemos hecho Muchísimo daño Es más Podríamos incluso Atacar por el otro lado Es decir Tira el fantasmita Por la parte de aquí Esperar 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 Y ahora Montas carneras Vale Tiramos la monta carneras Por la parte de aquí Que encima va a tanquear Lo que viene siendo el fantasma Y el fantasma va a ir A la otra torre Que en verdad nos renta Porque así la tumbamos Y por el otro lado Ahí está la carnerita Entonces Bastante bien ahí Es un mazo Que en general Va bien controlar a Baclón No es algo que se le complique Como súper exagerado Entre que si tiras Buenas brujas más Tiras más eléctricos Y a lo mejor Un rayito travieso Te puede venir guay Entonces Vamos a esperar a ver Qué es lo que hace el mago eléctrico Probablemente tire unos bats Al mago eléctrico Ahí está Era bastante obvio Vamos a tirar Un amante bandido Por la parte de la izquierda Y esperar a ver Qué es lo que hace la partida Esta prácticamente ganada Nos falta solo un poquito Entonces Esperamos 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 Y tiramos un mega caballero Por la parte de aquí ¿Vale? Porque ahora mismo No tiene elineador Y como mucho Tiene ejército de esqueletos Que tampoco es que le vaya a servir Mucho Entonces Brujita madre por aquí Por si no ¡Ay, ay, ay, ay! Pobrecita Hemos tirado cuatro elixir La verdad No me esperé Que fuera a tirar Justo eso ahí Pobrecito tío Me acaba de dar Un poquito de pena Sinceramente Tiene un bracito de bárbaros Para tanquear todo No tanqueamos todo Prácticamente Lo que tanqueamos Es igual a nada Pero pobre bruja tío La mandé a ella Por los esqueletos Tengo que haberla tirado aquí Aquí donde habría tirado Y no haberme la jugado A tirarlo de esa manera La verdad Mala jugada de ahí De mi parte Tiramos caballero dorado Por la parte de aquí Y sobre todo ¿Va a pegar primero Al eso? No No le va a pegar primero Al otro Ahí tiramos eso Madre mía El caballero dorado Lo que pega ahí Es una auténtica locura Tiramos esto Consigimos parar Prácticamente todo Eso sí Con el lava clon Nos van a reventar torres Yo creo que lo que marcó Un poquito la diferencia Fue el tema de la bruja Yo creo que fue un poquito Lo que nos hemos equivocado Y por eso después A un contraataque Bien Un contraataque bueno Es cuando se te complican las cosas Entonces Tiramos esto por la parte de aquí Y aquí Pues prácticamente Ahí un poquito La ha liado El rival Tirando eso por la parte de allí Salta el amante bandido Empieza a pegar Uno Dos Tres Cuatro No pega otro Pero la monta canela Así Y ya prácticamente Estaría rayito Y Y Hemos ganado Otra partida He dado un pequeñito corte Por cierto Porque Tenemos que crear Todo el rato el mazo Eso la verdad Es muy incómodo Sinceramente Pero bueno Porque tengo que crearlo dos veces Lo creo aquí Aquí lo creo Y después lo copio aquí Entonces eso Espero que les sigan los mazos Sobre todo que les vaya muy bien En el tono mundial Decidme por los comentarios Cómo habéis quedado Si les ha servido alguno de mis mazos Y sobre todo Gracias a los que día a día Usáis el código ganario Sois increíbles Me ayudáis muchísimo Y sois geniales Dicho esto Dejados a like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós